de un profeta que pone en boca de dios la pretensión de que sólo dios puede anunciar el futuro el texto es isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 es la página 542 página 5 4 2 supongo que el numerito está en medio verdad de la página arriba vale pues así lo encontraréis más fácil página 542 hoy tenemos luz adicional lectura buena bueno lo tenéis más o menos todos buscad el capítulo 46 que es el número grueso versículos numeritos pequeños 9 y 10 vamos a leerlo yo os lo voy a leer desde aquí vale vosotros podéis seguirlo en vuestras biblias el texto dice según isaías acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy dios y no hay otro dios y nada y semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero como os he dicho esto lo dice profeta isaías refiriéndose a dios él dice nadie más puede adivinar el futuro dejaros de tonterías sólo yo dios puedo decir el futuro vamos a ver si esto es cierto o es sólo una fantasmada me entendéis una pretensión absurda para hacer esto esto otros textos dicen que utilizó a profetas y apóstoles vamos a leer dos textos buscad la página 881 página 881 el libro se llama hebreos y el capítulo 1 versículo 1 tenéis todos la página 881 hebreos 1 1 el texto dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas veis los profetas eran los utilizados dice dios para dar su mensaje pero quién más aparte de profetas en la antigüedad buscad otro otra página la 870 estamos poniendo unas bases antes de adentrarnos de lleno en la profecía vale el libro se llama primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 página 870 y aquí nos dice por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a dios de que cuando recibisteis la palabra de dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres sino según es en verdad la palabra de dios la cual actúa en vosotros los creyentes quien estaba escribiendo aquí era el apóstol pablo por tanto a quién se utilizaba pues a profetas y apóstoles los discípulos de jesús entendéis discípulos y otro apóstol como era pablo que no era uno de los 12 que tenían su séquito pues como ya hemos puesto un poco las bases vamos a decir un texto que aún puede parecer más una solemne tontería luego tendremos que comprobar si esto es cierto o no el texto se halla en la página 878 si buscáis vuestras páginas 878 el libro es segunda de timoteo capítulo 3 y versículo 16 si si no cabéis atrás podéis iros aposentando como queráis tranquilamente sin ninguna vergüenza este texto dice toda la escritura refiriéndose a toda la biblia es inspirada por dios y útil para enseñar para redar guir para corregir para instruir en justicia o sea que cuando estamos hablando teóricamente de un escrito profético bíblico es inspirado por dios todo entero no es un invento de nadie esta es la pretensión de estos profetas y estos apóstoles hoy tendremos que comprobar si esto es cierto vale y ahora ya empezaremos de lleno con la primera profecía que vamos a tratar hoy la primera profecía es referente a babilonia todos conocéis que he llamado babilonia una ciudad también si vale bueno aquí hay una ilustración sabéis que babilonia se hizo famosa en el mundo antiguo por ser una de las siete maravillas del mundo en el cual precisamente había los jardines colgantes yo exactamente no sé cómo eran los pintores lo recrean como se imaginan que sería porque no hay ninguna prueba gráfica de ello alguien ha estado en babilonia en la ciudad de babilonia no pero verdad que habéis visto alguna foto de babilonia algún reportaje cuando hubo la guerra en irak que es donde está situada la antigua babilonia se hablaba incluso se veían imágenes de los soldados acercándose por esa esos sitios pero yo no sé si vosotros visteis algún sitio así perfecto con sus arboledas yo no lo he visto pero eso tiene una lógica aplastante no lo he visto porque babilonia ya no existe como ciudad existe como ruinas entonces vamos a hablar precisamente es una profecía sobre babilonia que se encuentra buscadlo página 522 el libro se llama isaías capítulo 13 y vamos a leer varios versículos para empezar nos situaremos con el 1 y luego vamos a leer ya la profecía en sí isaías 13 versículo 1 página 522 dice profecía sobre babilonia revelada a isaías hijo de amoz por qué pone esto porque isaías era un nombre de persona pero antes en la antigüedad no tenían apellidos entonces se tenían que hacer valer del nombre de su padre de su progenitor para saber quién era el que hablaba o sea no existía isaías pérez me entendéis tenía que ser pues isaías hijo de amoz que era su padre entonces gracias a eso se sabe se va sabiendo en la cronología en qué fecha podemos poner a este señor en la historia pero antes de hablar un poco sobre isaías vamos a ver precisamente la profecía fijaros lo que pone aquí del 17 al 22 y aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro por cierto sabéis quiénes eran los medos os suena de algo eso hubo un imperio llamado los medopersas verdad que eran dos pueblos que se unieron por parentesco y juntos crearon un gran imperio pues fijaros aquí se habla de ellos yo os digo una cosa este escrito luego lo veremos se hizo precisamente cuando babilonia estaba en apogeo o sea que no estaba en declive para nada y en cambio se le ocurre a un señor ponerse en problemas y decir pues vais a ver lo que va a pasar con babilonia y él dice aquí que yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre ni su ojo perdonará a los hijos y babilonia hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos los caldeos eran los habitantes de babilonia será como sodoma y gomorra a las que trastornó dios y que ya sabéis vosotros que se dice que sodoma y gomorra quedaron extinguidas por un fuego no un fuego divino nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación ni levantará allí tienda el árabe ni pastores tendrán allí majadas sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes en sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite y cercano al llegar está su tiempo y sus días no se alargarán yo no sé si os ponéis un momento en la piel del profeta imaginaros que este señor que además era judío está en una tierra extraña cautivo y encima no se le ocurre otra cosa que inventarse que esa gran ciudad y ese gran imperio básicamente la ciudad en concreto la cita él va a quedar hecha añicos a ver si vosotros pronosticáis algo así en un sitio donde la realeza manda con plena autoridad lo más seguro es que os ejecuten pero vamos seguro tenéis todos los números para terminar mal y en cambio estos señores en caso concreto y seías no se le ocurre otra cosa que soltar esta profecía buscarse problemas verdad pues bueno vamos a ver una cosa y seías bueno esto no es un era su foto porque en esos tiempos no habían cámaras fotográficas estos son son cuadros isaías vivió entre los años 740 al 701 antes de cristo fijaros que estamos hablando de muchos años y sabéis cuando cayó babilonia en qué año 538 antes de cristo fijaros qué margen de diferencia entre el momento en que el profeta pronostica y el hecho pasa pero cuidado él anunció el hecho pero anunció muchos detalles concernientes a ese hecho detalles que se tendrían que cumplir sobre esa profecía si cogemos un poco de historia los medos precisamente fueron los que se levantaron contra babilonia en la próxima reunión incluso vamos a tratar en profundidad cómo hicieron el tomar babilonia porque es bastante interesante y ahora yo quiero contaros un relato de qué encontraron los arqueólogos cuando llegaron a las ruinas de babilonia pues se encontraron precisamente con el problema de que los trabajadores árabes no se querían acercar allí ¿sabéis por qué? pues porque la llamaban yo no sé si lo pronuncio bien vosotros me corregiréis mutgelibe ¿es correcto? seguro que no pronunciado por mí seguro que no bueno que traducido es la derrocada o sea es derrumbada totalmente y ¿por qué no se querían acercar allí? este señor era un asiriólogo llamado Layard después de visitar el emplazamiento de babilonia en el año 1845 hizo una descripción detallada entre la que se encuentran los siguientes párrafos esto es lo que escribe este señor y recordad mientras leemos esto lo que habéis leído en vuestros textos ¿vale? 1845 escribe montones informes de escombros cubren por muchas hectáreas la superficie del terreno por todas partes se ven fragmentos de cristal, mármol, cerámica y ladrillos con inscripciones mezclados con aquel suelo salitroso y blanquecino originados por los restos de antiguas moradas y que impide y destruye la vegetación haciendo del sitio de babilonia un lugar desolado y un horrible desierto los búhos, los cuales son de una variedad grande y gris y se hallan a menudo en grandes bandadas surgen de los escasos matorrales y el inmundo chacal acecha entre los surcos el montículo estaba lleno de grandes huecos penetramos en algunos de ellos y los hallamos llenos de osamentas y de huesos de animales recién devorados un olor inmundo e intolerable salía de aquellos restos repugnantes así como de las galerías convertidas en cavernas de fieras que se habían abierto paso a las galerías por la parte superior del montículo ¿os recuerda esto lo que habéis leído en los textos? babilonia quedaría como escombros morada de chacales de animalillos de fieras y esto que pasó hace tantos siglos un profeta lo acertó muchos años atrás y encima curiosamente en el año 1845 alguien escribe cuando llega allí lo que ve pero cuidado ya veis que babilonia como ciudad se ha vuelto a reedificar vuelve a existir babilonia como tal no sigue habiendo las ruinas el texto decía que nadie más va a vivir allí o sea que si a vosotros ahora se os ocurre ir y poner allí vuestra casita vais a tirar esta profecía por tierra yo me pregunto ¿por qué después de tantos años aún nadie lo ha hecho? la profecía si es cierta se va a seguir cumpliendo ¿entendéis? ¿vosotros seríais capaces de hacer un pronóstico con esta precisión absoluta? yo no 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 Gracias por ver el video.